... Hola, me llamo Juan Delgado y soy el jefe de cocina del Ateneo de Madrid. El plato que voy a preparar hoy es un bacalao en tres texturas... ...y bueno, se llama así porque es un plato que hicimos a raíz de cómo aprovechar un producto como es el bacalao al máximo. Entonces pues decidimos poner este plato en carta que es el plato estrella nuestro. Entonces, lo primero que nosotros hacemos cuando limpiamos el pescado... ...se saca el callo del bacalao que es la parte que viene debajo... ...y haríamos con él un guiso como de callos a la madrileña a lo tradicional... ...pero en vez de usando el tema de la ternera, el chorizo, todas esas cositas... ...pues usamos solamente bacalao. Pero sería un guiso tradicional, lo típico, usando un poquito de guindilla, un poquito de pimentón... ...zanahoria, cebolla, se pone a cocer aproximadamente unas cinco horitas. Se deja reducir y luego pues se ligaría con un poquito de harina... ...y quedaría pues un callito de callos a la madrileña, pero versión pescado. ¿Vale? Luego también para usar otra parte del pescado, del bacalao, cogemos las faldas... ...y entonces pues lo que hacemos es una brandada. Para hacer la brandada, muy sencillo, un poquito de aceite, se rehogan unos ajitos... ...un poquito de guindilla, que a mí me gusta ponerle un toque picante... ...y cuando ya tengamos todo ese aceitito ya caliente, pues se echa la falda del bacalao... ...y se pondría en la olla y dos minutitos, se le da un poquito de calor, que cocine... ...y le añadimos aproximadamente un poquito de leche, pero para que no cubra demasiado... ...para que vaya quedando un aspecto cremoso y se le daría con la varilla... ...hasta que quede pues con una cremita. Yo la tengo guardada en una manga, porque para el servicio de un restaurante... ...pues siempre nos es mucho más cómodo. Y luego pues por último, lo más importante del plato, pues sería el lomo del bacalao. Para el lomo del bacalao pues hay varias formas de hacerlo. Para una casa, pues yo lo que recomiendo siempre sería poner en punto de sal el bacalao... ...el lomo, un buen lomo, que sea de mejor calidad, cuanto más alta sea la parte, más gordito... ...mejor nos va a quedar. Y entonces pues pondríamos un cazo con aceite, unos dientes de ajo... ...y también le pongo un toque de guindilla, pero eso también ya va al gusto, ¿vale? Entonces pues se pondría el aceite y antes de que rompa a hervir, antes de que tenga mucho calor... ...pues meteríamos el taco del bacalao y lo meteríamos a confitar... ...durante aproximadamente ocho minutitos, ¿vale? Eso para una casa o para un restaurante que lo quiera hacer de la manera tradicional... ...pues también sería perfecto. Yo en mi caso, para el restaurante, para los servicios, pues usamos la bolsa del vacío. El vacío lo que te permite es conservar las máximas propiedades del bacalao... ...no va a perder absolutamente nada, ni líquido, ni aroma, ni sabor... ...al contrario, lo que hace es reforzar. Entonces yo me coge una bolsita de vacío, meto el taco del bacalao, meto un chorrito de aceite virgen extra... ...y dos dientes de ajo y un poquito de sal. Entonces nosotros cogemos un poquito de agua y la ponemos a unos 70 grados, 70-72 grados... ...igual, durante ocho minutos se metería a confitar. Bueno, pues una vez transcurridos los ocho minutos que necesitamos para que se haga el bacalao, para que se confite... ...pues sacaríamos el bacalao del aceite... ...con muchísimo cuidado porque ahora lo normal es que se abra porque queda muy tierno... ...tanto el del aceite, en el caso de las casas, como el nuestro para el restaurante... ...que estaría en su punto, pues también envasada al vacío, quedarían con sus ocho minutitos... ...hemos levantado los callos, han reducido muchísimo, están muy gelatinosos... ...la salsa muy espesa, muy densita y la brandada del bacalao, pues la hemos templado también... ...con una manga que la hemos metido en el mismo agua del bacalao y ya... ...la vas tocando, la vas tocando y se templa... ...y en principio estarían todos los productos, ahora pasaríamos el emplatado. Bueno, pues después de todo lo cocinado, pues ahora nos disponemos a una de las partes... ...más importantes del plato que es emplatar, para mí es muy importante... ...eh, bueno, nos ayudamos con un aro para emplatar... ...eh, pondríamos primero la brandada de bacalao, como la brandada de bacalao va muy tierna... ...eh, nosotros hacemos bastante ligera, nos ayudamos del aro precisamente por eso... ...hacíamos un círculo dentro del aro... ...ahora veréis por qué... ...hacíamos el círculo dentro del aro... ...y al quitar el aro, quedaría nuestro circulito ahí hecho... ...entonces nos serviría... ...como... ...como una base para que no se nos salga el guiso, para que quede más sujeto... ...porque ahora pondríamos el guiso de los callos que ha quedado súper meloso... ...entonces así no se nos saldría... ...el caldito del... ...del callo... ...lo pondríamos la de base... ...esto aparentemente es muy potente, pero... ...pero en boca súper suave, ¿eh?... ...y luego pues... ...coronamos con... ...con el taco del bacalao, confitado... ...y ya pues nos ayudaríamos un poquito... ...salaríamos un poquito con salmaldon, siempre... ...y bueno, nosotros nos ayudamos, ponemos... ...unos brotes de pensamientos... ...unas hojitas... ...y luego pues tenemos... ...unos brotes... ...pueden ser de soja, de alfalfa... ...nos ayudan bastante a reforzar sabor... ...y luego el toque de nuestro especial de la casa... ...pues le ponemos unos filamentos de guindilla japoneses... ...que se llaman hitotogarashi... ...pues nos dan ese toque picante... ...que nos ayudan a enlazar mucho el callo con el bacalao y el guisito... ...y este sería nuestro plato... ...y ya lo último que nos faltaría, un poquito de mermelada... ...de tomate seco, italiano... ...vale... ...para refrescar un poquito la boca... ...pues por esa guindilla, ese... ...ese guisito de callo... ...entonces pues así nos quedaría el plato... ...y ya lo último que nos faltaría... ...y ya lo último que nos faltaría... ¡Gracias!